A veces nos quejamos cuando pasan meses o días de un reclamo y decimos nadie nos escucha. Bueno, esta gente de Argerich esperó 109 años para que le asfaltaran las calles y comenzaron a hacerlo con dos cuadras del ingreso a la localidad. Y 109 años después los vecinos lo festejaron. Cuando se transita desde Bahía Blanca por la ruta 22 destino a Médanos, el primer cartel que nos da una advertencia es el que dice Argerich. Una población que en este momento no tiene más de 80 habitantes y que comenzó su historia en 1884 cuando el Poder Ejecutivo Nacional entrega terrenos a quienes luego realizaron tareas agropecuarias. Juan Argerich se quedó con la mayor cantidad de estos terrenos. Argerich cuenta con un historial muy interesante y sustenta parte de su interés a raíz de la presencia de un vivero que desarrolla tareas en este momento de manera muy intensiva. Argerich se fundó estrictamente en el año 1909. A 109 años de su creación como pueblo, por primera vez habrá 200 metros de pavimento. Es un cambio sustancial y desde la gestión del Intendente Carlos Bevilacqua la idea es que todos los pueblos tienen la misma importancia en el partido de Villarino. Entonces se empezó a jerarquizar esta localidad con las fiestas del Gudín, hay un refugio de motoviajeros, está lo que vos comentaste del vivero, que es muy importante el movimiento. Y bueno, este es como el punto cúlmine que es las dos cuadras de asfalto, que bueno, ya tiene 109 años el pueblo. Y bueno, esta es una arteria muy importante del pueblo, que bueno, que va a estar asfaltada en las próximas semanas. Valeria, si tomamos esta calle como el eje central de la población, ¿cuántas cuadras hacia ambos lados tiene el pueblo? Y más o menos tenemos dos cuadras hacia ambos lados. O sea, es una localidad que tiene alrededor de 4 o 5 manzanas, más o menos. Las máquinas ya están dispuestas y los operarios también para realizar esta tarea que en aproximadamente 30 días le va a permitir a Argerich tener esta calle principal pavimentada. Pero lo interesante es conocer la opinión de un viejo habitante del lugar que con sus 90 años nos da la semblanza de lo que era Argerich antes de la llegada del pavimento. Por razones biológicas y por razones de trabajo, estamos quedando muy poco. Entonces acá se hace muy difícil a la tardecita, porque no hay nadie. Vos no tenés que conversar con nadie. Si vos no tenés auto acá, estás muerto. Y tener auto sin pavimento no es bueno. Tampoco es bueno. Y por eso, ahora esto es un milagro. Ahora venimos luchando, yo vengo luchando esto hace más de 20 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!